Tengo 23 años y soy originaria de Hidalgo del Paral, Chihuahua, pero vivo en Albuquerque, Nuevo México. Y tengo un trabajo que me gusta mucho, limpio casas. Pero ahora con la cuarentena no he podido trabajar. La primera vez que estuve en el escenario me sentí emocionada, experimenté unos nervios que nunca en mi vida había sentido y me demostré a mí misma que puedo lograr grandes cosas. Y también tenía toda la intención de que mi exnovio viera mi presentación para que vea que aún lo quiero. Cinco meses esperando a tu ex. ¿Por qué? ¿A dónde se fue? No me busca, no me habla. Te va a ver en la televisión y te va a marcar, vas a ver. No, no lo va a marcar. Duramos dos años de relación y terminamos porque teníamos distintas formas de vivir. Y esta canción la escogí para dedicarse a él. ¡Hola, Salma! Salmita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. La pregunta obligada, ¿ya regresó ese fuladito que te había abandonado y dejado en visto y todo lo demás? No. ¿No ha regresado el idiota? No ha regresado el... ¿Ya le encontraste ahí algún substituto o todavía no? No, es que sí lo amo. ¡Ay, compadre! Oye, ¿pero él te bloqueó? Sí. Mira, eso de que te bloqueo es una niñada muy, muy fea. O dice mucho más. A ver, Ana Bárbara, vi a ti nomás qué porte y qué cara, qué cuerpo. Qué chula, gracias. Qué ángel de esta muchacha. Y está esperando un vato así. ¿Por qué lo hacen? Por brutas, perdón. Te voy a decir por qué. En la exclusiva, Ana Bárbara insulta a un participante. Te voy a decir, con todo el respeto, yo te amo también. Creo que es la autoestima que uno luego tiene baja. Si hoy te mando un mensaje y te dice, vamos a vernos, ¿lo ves? ¡Ay, está bien, amor! ¿Cómo? Los jales que sabe hacer ese vato, ¿verdad? Pepe. Ojalá un día alguien me ame a mí así como todo ese vato. ¿Será que sí? Bloquéala ya. ¿Tienes talento? Mucho talento. Bloquéala y ya. Aquella rosa muerta en la calle espera. Mensaje tras mensaje preparándose a volar. Si no te supe amar no fue por ti. No creo en el amor y no es por mí. Si no te supe ver y te perdí. Si cada día que me das te haces sufrir. No, no. Volver a verte otra vez. Con los ojitos empapados en ayer. Con la dulzura de un amor que nadie ve. Con la promesa de aquel último café. Con un montón de sueños rotos. Volver a verte otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Y me llegó la emoción controlada! ¿Estás emocionada? ¡Muchísimo! ¿Por qué? Pues porque me estoy demostrando a mí misma que puedo hacer algo en la vida. Que puedo cumplir mis sueños. Porque tengo muchos. Pero esto es un gran paso de que tengo que luchar y esforzarme para lograrlos. ¡Qué lindo cantaste hoy! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! La verdad que sí, a mí también me encantó tu interpretación esta noche. Claro que hay detallitos, como todo no es la misma emoción y demás, pero me encantó. ¡Muchas felicidades! ¡Bien, te rifaste! ¡Que el escorpión y hable hoy! ¡Hoy que no hable! No, no, está bien. Aparte venimos de rojo. ¿Crees que es una señal? Me gustó. Las grandes historias comienzan con un sueño. Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. ¡Chida la banda! Oiga, señor escorpión, ¿ustedes de ese tipo de personas que aprovechan esa psicología de que ella está sensible y usted entra por ahí, ¿verdad? Yo entro por donde me da un huequito. ¡Ay, bueno, cállate, don Cheto! ¡Siga con eso! Perdón. ¡Siga con eso! Salma, ¿no quieres llorar todavía por el as? Yo creo que ya las derramó muchas lágrimas. Sí, ya me sequé. Hasta eso. Mira, Salma, tú eres un ejemplo para muchas personas de que los sueños se pueden cumplir. Felicidades por esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasa con tus compañeros. ¡Suscríbete al canal! Gracias.